Sin ir más lejos, por este rincón, vamos a hacer un bife de chorizo a la pimienta. Rebozado en pimienta, queda majestuoso, con una salsa de vino tinto, es realmente rico. Y como a modo de atenuante, ¿no? De tanto calor de la pimienta. Guarda, no es picor, sino es intensidad de sabor. Ahí va a tener una guarnición espectacular. Un chuflé de papas envuelto en pancetas. ¡Corre! Rico, ricón, rico, buen. Un plato que tiene para todos. Absolutamente clásico. Y bueno, yo me voy para la casa de Danita. Hola, mi vida. Buenas, hola, lindo. ¿Qué dice? ¿Cómo le extrañé, mi amor? Muy, muy bien. ¿Ustedes? Sí, señora. Y vengo con un plato fácil, rico, te soluciona. Como un arranque. Como un arranque, exactamente. Arrancamos rapidito, volvés del trabajo. Es un salteado práctico, fácil y rico, que es sobre todo lo que intentamos cocinar cada día en cocinar. Una pasta rapidita. Una pasta rápida, exactamente. Si ya haces el reporte, tenés hambre, te salteás, te haces este salteado rápido y lo tenés solucionado. Efectivo y eficiencia. Exactamente. En una sartén cala comenzamos un poco de aceite de oliva caliente y ahora sí ya vamos a volcarle un poco de cebolla. Cebolla. Exactamente. La idea del salteado es que sea rápido y aparte tenga bastantes verduras y sea sabroso. Entonces, saca simplemente una cebolla que está apenas eselada o en pluma, un poco de sal, un poco de pimienta y ya vamos a seguir incorporándole un poco de más sabor. Con ajo, que le va a dar un rico sabor. Tenemos zucchini. No es la teoría de la pasta que uno asocia con el tuco, con el estofado. Exactamente, no. Es algo bastante ligero, bastante nutritivo, energía pura y rapidez y eficiencia. Es la idea, es la idea cala. Entonces, simplemente es una cebolla apenas saltea, también la idea es que queden crujientes estos vegetales. Un poco de ajo. Ahora, zucchini, zucchini. Qué mano que tiene ahí, qué muñeca. Una estresa. A la gran muñeca, decía Carlos Gardel. Un poco de zucchini cala, así cortado en cubitos chiquitos. Puede ser también juliana, como te decía, más práctico. Un poco ahí de zucchini, tenemos arvejas, tenemos tomate. Al último, le incorporamos los fideos que ya están previamente hervidos y está listo este salteado cala. La verdad que sí, muy eficiente y lo veo muy nutritivo. No sé qué opina nuestro querido recientemente padre. ¡Bravo! ¡Bravo a Diego! ¡Viva el doctor! ¿Vos sabés? Gracias, gracias. ¿Estás durmiendo bien? Sí, estoy durmiendo. Bueno, se me nota en la cara. Se me nota en la cara que estoy durmiendo bien. Qué lindo, felicitaciones, mi amor. Gracias, carita. Pero bueno. Tu casa ha sido bendecida con el alma. Ah, mirá vos. El nombre de la niña. Sí, lindo, lindo nombre. Tres kilos, hermosa. La verdad que sí. La mamá bien. Contento. La mamá bárbaro ahí mirando un beso Juli. Juli. No para de sorprenderme. Bueno, esto es nutritivo, pero aparte lo tenemos bajo la lupa. Exactamente. Hoy venimos bajo la lupa con algo que es muy popular. Suplementos nutricionales, suplementos naturales, entre comillas. ¿Por qué? Porque la gente lo consume mucho. Quemadores de grasa, proteínas, reemplazadores de comida. Yo tomo esto y sé que estás más bella que nunca. ¿Viste? Ese que dice, tomá esto y quedás más bella que nunca, más linda que nunca. Bueno, hoy ponemos bajo la lupa con profesionales de calidad los suplementos alimentarios. Que son, si sirven, si no sirven, hasta qué punto darle. Hablar de todos. Tenemos un montón de suplementos ahí para ver. Si puedo vivir a suplementos. Si puedo vivir a suplementos, reemplazar comidas. Si tienen un efecto real o un efecto placebo. Hay mucha gente que está cachada con esas cosas. Los quemadores de grasa son muy discutidos. Los batidos proteicos, los reemplazadores de... Fibas con defensa. Exactamente. Vamos a verlo, porque mucha gente deposita mucha plata y esperanzas en los suplementos y vamos a analizarlos. Me parece muy bien, señor. Bajo la lupa en esta espléndida sección debate de cocineros argentinos. Mientras, la más linda del mundo. Muchas gracias. Mientras, sigo este salteado rápido como ya te hicimos. Tenía... Un poco de cebolla que le pusimos sal. Le pusimos pimienta, arvejas, unos zucchini cortados en cubitos, un poco de tomate. Y ahora sí, viene la pasta. Qué linda, qué es más. Mezclamos todo esto, le damos el último salteado. ¿A esa pasta le hice un hervor y lo sacaste al dente? Exactamente. Juan, le di un hervor, la saqué al dente. Si querés, le cortás la cocción con un poco de agua fría, si no se pasan. Ahí, último salteadito. Lo tenés listo en la heladera y te haces el salteado rápido. Exactamente. Y ya listo para emplatar. No, no. ¿Para qué es eso, Cala? Sí, para no marchar el bordecito. Ah, es una... Muy bien. ¿Ves? Muy bien, Cala, Cala. Justamente. Si no hubiese hecho un desastre. Sí, recién nos estábamos matando de risa. Sí, por favor. Con las... El inicio de las anécdotas del padre primerizo, el querido Diego Sibori. Esto recién arranca, Cala. No está durmiendo, no. ¿Cómo cambiar un pañal y no morir el intento, no? No, por Dios. Ahí. Por Dios. Pero esas cosas, mirá, vas a... No nace el chico, pero no nace el padre. El padre se va haciendo, ¿eh? Claro. Exactamente. Vas a disfrutarlo a full toda la vida. Como estos fideos, que son terriblemente nutritivos. El trigo candial es sanísimo y es nutritivo. Y no es que engorda y engorda. Porque un buen plato de fideos de trigo candial con un poquito de queso y una salsita de tomate quizás tiene menos calorías que una tarta de acelga. Así que igual a la tosca, ¿eh? Si querés estar bien nutrido y bien comido y como corresponde, con la adecuada proporción y porción, comete un plato de fideos de trigo candial que son buenísimos. Me encantó la propuesta de arranque. Me alegro.